ahora vamos a conectarlo a la ipad yo de verdad no lo he realizado desde que lo compré así que vamos a hacerlo me imagino que es súper fácil simplemente tengo que ir a configuración del ipad bluetooth y aquí dice apple pensier o crico que igual pero el monstruo ya no me sale lo voy a apagar y aprender está pensando este es el ipad 6 si me preguntan pero que para conectarlo tengo que desactivar el bluetooth en mi computadora y ahora sí efectivamente le voy a dar ahí pensando en la acción establecido el proceso de enlace tardó demasiado asegúrese de que lo y te debe que esté encendido se encuentre dentro del alcance y esté preparado para el el enlace ok vamos a intentar otra vez vamos a apagarlo apagar el youtube vamos a prender el youtube vamos a prender el mouse vamos a darle el mouse y bueno le sigo dando con fe me sigue saliendo el mismo aviso que les dije enlace no establecido el proceso de enlace tardó demasiado asegúrate de que el este pérez esté encendido se encuentre dentro del el alcance y bueno será que tengo que montarlo aquí vamos a intentarlo todo y voy a pagar la voy a reiniciarlo a ver si es que es un problema que tengo Y mientras Lo vuelvo a encender Hola Tengo una limpiadita pantalla Que está un poco sucia Ok, ahí está encendiendo El teclado si se me conectó perfectamente desde el principio Pero el mouse lo vino Así que seguimos intentando Y bueno, busqué en internet Como se empareja y resulta que yo lo estaba haciendo mal Vamos a hacerlo ahora a la forma que viene internet Simplemente hay que desactivar el bluetooth Lo activamos Activamos O sea, encendemos el mouse Y dejamos presionado este botón Y es que él Supuestamente se va a conectar Bueno, me salió otro Que no me había salido antes No, me digo lo mismo Ahora sí Solicitó enlace bluetooth Lo hallito pebble Quiere enlazarse con tu ipad Enlazar Sí funciona, señor Esta es la forma de realizarlo Esta Ay, sí Tengo ahora este puntico Lo ven Sí, lo ven Entonces se supone que aquí Ahora vamos a conectar el El mouse El mouse Es el Ahora vamos a conectar el teclado El teclado sí Es súper fácil de conectar Simplemente Ya yo lo empareje En el número 2 Era solo conectar el bluetooth Y dar al botón 2 Y ya Así que Muy bien Puedo entrar aquí Notificaciones Pero me gustaría Entrar Ok Disculpen por los sonidos Hay como una construcción Aquí al frente Donde vivo Ignorenlos Sí Bueno La internet Está un poquito lento Pero pueden ver Que sí Funciona El mouse Y El teclado Esto me parece Súper Sobre todo Yo soy Súper Consumidora de YouTube Por eso No abrí un canal Me encanta ver videos En YouTube Y todo También ¡Súper todo! No abrí No abrí O Teclado